¡Brooklyn! ¡Ocho horas más tarde! ¡Pues sí, señores! Continuamos a ver cómo acabó esta gran historia Oh, al restaurante donde empezó todo Está un poco raro, ¿no? Ahí la tenemos ¿Qué pasa, muchacha? Que te gana la carrera, ¿qué dices? Tu problema está resuelto No volverán a molestarte Gracias No, gracias Tu parte está en una caja de seguridad en Grand Central Station Hay suficiente dinero para que te marches y descanses un tiempo ¿Descansar? Sí, ya sabes Tomártelo con calma con las piernas sobre la mesa Aunque Si te interesa doblar la apuesta Me acaban de llamar Vamos, niño Eso es un... ¿Te quieres venir a vivir conmigo? Bueno, pues ya está Tal cual ¿Cómo lo ves? ¿Qué tal tonto por ahí? ¿Te lo pasas bien, Jack? No lo cambiaría por nada de nada Vamos ya, niño, que viene ¡Hee-hah!